Tras la detención del ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano, se dio a conocer que el policía contaba con un antecedente penal. Había sido procesado sin prisión en el año 2002 por estafa. Además, en su legajo figuraban cerca de 30 indagatorias. Sin embargo, el Ministerio del Interior informó este miércoles que sorpresivamente en la ficha actual consta un antecedente penal del año 2013. Debió cumplir cuatro meses de prisión en la cárcel de Las Rosas, departamento de Maldonado, por un delito de estafa. A pesar de esto, el presidente Luis Lacalle Pou había dicho. No tiene antecedentes penales. Los dichos del presidente fueron reafirmados por el Ministerio del Interior. A través de un comunicado aseguraron que en 2020 y 2021 el mandatario fue informado por la cartera que la ficha personal de Astesiano carecía de antecedentes penales. Fuentes policiales entregaron a BTV Noticias una copia de la ficha de Astesiano, de la cual fueron borrados los antecedentes que tenía registrados al momento de ser imputado. Las fuentes indicaron que desconocen a qué obedece la desaparición de esta información. En este sentido, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dispuso una investigación de urgencia en la Dirección Nacional de Policía Científica para establecer quién fue responsable de alterar la información.